Bueno, bueno mi gente, bienvenidos al avance del capítulo de esta noche de El Desafío y Semana de Mujeres. Fin de El Desafío, bueno, ciclo de los hombres mejor dicho. Y bueno, empieza fuerte la vaina, ¿no? Vemos que es en el voz rojo, lo cual es de contacto, ¿no? Y lo cual vemos ahí un leve masaje que le hicieron ahí en la cara, ¿no? Como que, ¿quiere jugar duro? Tenga para que se entretenga. Y bueno, como ya les había dicho en el avance anterior, el eliminado fue Juan, ¿no? Se sabía, ¿no? Se sabía que no era muy fuerte, no era nada del otro mundo. Como otros canales que dicen, este va a ser el eliminado, se filtró, ¿no? Que no es nada del otro mundo, cualquiera por lógica lo sabía, ¿no? Que podría ser ese el eliminado. Y bueno, por otras cosas que dicen que es pulsados, que ya va a ser el otro equipo que va a desaparecer poco de cuantos. Pero bueno, vamos con el avance. El primer hombre de esta etapa ha sido eliminado. Ahora son ustedes, las mujeres, las que están en riesgo. Al final del ciclo, una inevitablemente será quien abandona la competencia. Llegó el turno de probar que son... Los guerreros, la verdad, se merecen el cielo. Y que mover las fichas hacen que sobrevivan las más fuertes. Obviamente no puedo llegar aquí las cartas y decir cuál es la estrategia, pero ya lo hemos planeado como equipo. Ahí ve, la estrategia funciona y veces que no. Y si ya tienen estrategia, yo quiero ver cuál es. Desafío 20 años. Bueno, mi gente, como les decía, vamos a ver cuál va a ser el equipo ganador. Bueno, ya habíamos visto esta prueba, ¿no? Y oiga, qué fastidio era esta vida. Oiga, da fastidio tan solo que la pasen, ¿no? Como ya la he hecho, me recuerda mucho a la placa. Pero bueno, vamos a rotar nuestra fichita, vamos a, mejor dicho, a frotar la bolita mágica. Y yo creo, creo, en mi humilde opinión, yo creo que esta vez va a ser para beta la victoria, ¿no? Recordemos que esta semana va a ser ciclo de chaleco para mujeres. Van a ser cuatro, ¿no? La gente por ahí dijo, pero si son tres equipos, ¿por qué no tres? Porque, pues bueno, son cuatro pistas, entonces cuatro sentenciadas. Y bueno, vamos a ver qué pasa en este tema de las estrategias, ¿no? Y acá, uy, qué fuerte se vio aquí el manotazo a Erickson, ¿no? Vamos a ver si hay ros, porque casi siempre en estas pistas, pues, la gente no le gusta que lo toquen, que lo jalen, que mejor dicho, son delicaditos. Delicaditos la vaina. Pero bueno, en mi opinión, ¿qué tal les pareció el desafío también a muerte? Igual creo que va a ser el sentenciado y el sentenciado, el equipo ganador. No olviden suscribirse y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!